La cita del día de hoy es algo distinto, ya que corresponde a algo que está sucediendo ahora mismo. En este mismo instante, hay personas a lo largo de todo el mundo hablando sobre el tema y dando posibles hipótesis de qué está sucediendo. Marina Joyce es una youtuber británica residente en Enfield, Londres. Su canal está destinado principalmente a temas de outfit, tutoriales de belleza, etc. Sin embargo, sus seguidores empezaron a notar algo raro en ella. Desde hace un tiempo, ella se comenzó a comportar de manera diferente. No tenía el mismo ánimo. Esa sonrisa dulce y alegre se fue fumando hasta quedar como se le ve en su video, subido el 22 de julio de 2016. El video en cuestión fue la gota que rebalzó el vaso en todos aquellos que tenían sospechas. Como bien puedes observar en el enlace que te dejaré en la descripción, ella mantiene desde el primer minuto un comportamiento raro, preocupado, asustado incluso. Personas que han analizado el video una y otra vez han coincidido en muchas cosas, todas ellas teniendo un factor en común, la posibilidad de que su novio la haya secuestrado y la esté obligando a hacer estos videos. Primero, en su video que hizo con él, seguidores y personas externas a ella, afirman que la actitud que él mantiene es de esa típica persona que trata de aparentar y se oculta detrás de una persona amable y cariñosa. Júzgalo tú mismo o tú misma. He aquí cuando la cosa se pone peliaguda. En su último video, aparte de tener una actitud rara, de fondo se escuchan muchos sonidos, que para algunas personas son claras formas de pedir ayuda. En el segundo, 0-13, se puede oír un leve susurro en el fondo de la grabación que parece ser Help Me, es decir, ayuda en español. En el minuto 1 con 26, se vuelve a escuchar el mismo susurro. Para los más detallistas, este video está repleto de mensajes y raros comportamientos, tales como el que tiene en el segundo 1 con 0-9, donde su cara parece tener un terror absoluto, y finalmente en el minuto 1 con 58. Otro dado interesante son las fotos que subió a su Twitter, donde se le ve con dos líneas azules en sus mejillas, las cuales en casos de violencia doméstica, se usan para que se les pueda identificar y ofrecer ayuda. Fue tanto el revuelo que provocó, que la policía hizo eco de lo sucedido y fue a la casa de Marina, en la cual no se encontró nada fuera de lo normal, pero fotos como estas no dejan tranquilos a sus suscriptores. Ella, a modo de calmar las aguas, escribió varios tweets, diciendo que se encontraba bien, e incluso hizo una transmisión en vivo, donde también se notó algo raro. En un momento, ella tose y se escucha que susurra, o dice entre dientes, Algunas teorías no tienen mucha cabida, ya que si esta chica está secuestrada por su novio, él también debería tener cuidado con la edición de los videos, algo que claramente no lo está haciendo. Solo queda que esto se solucione, y ojalá no pase a mayores, pero las pruebas que se están mostrando, no dejan de ser para nada tranquilizadoras. Si quieres comentar algo relacionado, o si quizás descubres una nueva cosa, usa el hashtag SaveMarinaJoyce, y dime que te pareció el video en la caja de comentarios. Un saludo a todos, soy TheChrisAlfai, adiós.